Hola amiguitos, ¿cómo están? Bien, hoy mi mamá hizo una tortilla de verduras. Tenía muy pocos ingredientes, así que bueno, usé un poco la imaginación. Usé 4 zanahorias, las rallé, las vamos a usar en crudo. Agregue un poquito de acelga, que eso sí lo herví, lo corté bien chiquitito. Una cebolla también en crudo. Vamos a usar un poco de leche, un diente de ajo, vamos a ponerle morrón y dos huevos. Si ven que la mezcla queda un poco como seca, le pueden agregar un huevo más. Después condimentos a gusto. Yo siempre uso semillas, cúrcuma, usé un poco de provenzal, de pimentón y de pimienta y obviamente sal. Después le agregué adicionalmente unos cubitos de queso cremoso que tenía en la heladera y también queso crema. Eso es opcional, es para que quede un poco más húmedo y todo con queso es mucho más rico. Así que vamos a unir toda la preparación y simplemente después la llevamos al horno, al molde que quieran. Yo en este caso usé un sabarín, que es con el que hago el budín, los bizcochuelos, pero pueden hacerlo en el horno, horno a microondas, en cualquier tipo de molde que sea apto para lo que vayan a usar. De silicona, de lo que más les guste. Queda riquísimo. Pueden agregarle también otros tipos de verduras, yo porque no tenía más. Pueden agregarle una lata de choclo, zapallito, zucchini, calabaza. Traten de las verduras que llevan más tiempo de cocción, como por ejemplo la zanahoria, por eso al cocinarla en crudo la rallé para que se cocine más rápido. Lo ideal es poner en crudo estas verduras para que se cocinen con su propio jugo, con el calor del horno, la olla, el huevo. Me queda espectacular. No hace falta que precalienten el horno o la olla, si quieren lo pueden hacer para que la cocción sea un poco más rápida. Y lo vamos a dejar cocinándose más o menos 30 a 40 minutos. Van a ir controlando y van a ir viendo si ya está listo. Bueno, así es como quedó, riquísimo. Recuerden bajar la pantallita y apretar la campanita para ver todos nuestros videos nuevos que hagamos. Juli y Jan en la cocina.